¿Cómo se llama Alpina? Bueno, bienvenidos primero que todo, el día de hoy realizaremos un recorrido por la planta de Sopo, donde podremos observar nuestras principales líneas, la línea de quesos y la línea de productos asépticos, donde visitaremos el proyecto que en este momento nos enorgullece, que tiene que ver con toda la automatización de recolección de B54. Muchas gracias, doctor Guerrero. Si podemos hablar un poco de lo que hablábamos esta mañana con el presidente de Alpina y es todo ese proceso de adaptación que tuvo la empresa durante la pandemia, durante el paro y cómo podemos ver unos resultados muy positivos en este momento. Bueno, primero que todo, muchas gracias por aceptar esta invitación a participar y a compartir con nosotros un rato acá en Alpina. Efectivamente, como lo estuvimos conversando esta mañana con Ernesto Fajardo, presidente de la compañía, pues digamos que todo este tema de la pandemia, todos estos temas de los últimos 18 meses que hemos vivido, pues ha traído una cantidad de aprendizajes muy importantes para Alpina, ha traído una cantidad de enseñanzas que nos ha permitido reacomodarnos, reinventarnos, como se dice hoy en día, y tratar de hacer las cosas de una manera diferente, con unos resultados hasta el momento bastante bien para nosotros. Qué bueno, esto es una muestra de la reactivación económica segura, Alpina, empresa pujante, empresa líder en Colombia, grandes exportadores en la región, a Estados Unidos, a Europa, y esto nos muestra que la reactivación económica segura está presente. Muchas gracias. Gracias.